Los valores, la innovación y el emprendimiento son los pilares en los que la Universidad San Pablo de Guatemala sustenta su educación. El estudiante viene con la idea de que va a crear su empresa. Eso es muy importante para nosotros en la Universidad de San Pablo. Nuestra mentalidad es netamente empresarial, entonces los jóvenes vienen a formar una empresa. Recientemente se realizó en el campus de Escuintla la Feria del Emprendimiento, en la que los alumnos de diferentes carreras desarrollaron sus emprendimientos, los cuales mostraron características de empresas que indudablemente se constituirán formalmente en el mercado nacional. Conjugamos catedráticos que tienen experiencia en mercadeo, otros en finanzas, hicimos un pool, se podría decir así, para que el proyecto de los jóvenes pueda salir al mercado. Nuestro proyecto consiste en jaleas y mermeladas artesanales, que contienen bajo nivel de azúcar, que se puede tener también consumo para personas diabéticas. De zanahoria, piña, cítricos, manzana maracuyá, melocotón maracuyá, de frutos rojos, de mora, fresa. En la clase de procesos productivos vimos todo lo que es la gestión del proceso, de cómo se producen los productos que las empresas luego comercializan. Y en la clase de cadena de suministros nosotros vimos cómo es la distribución, la comercialización, la tarifa de precios, los costos, el margen de ganancia, el aprovechamiento, la publicidad y todo lo que ustedes pueden ver por acá. Nuestro proyecto, como se podrán dar cuenta, es sobre quesos mediterráneos, es un queso italiano, tenemos también un queso gouda, que nosotros producimos, es un queso que pasa cuatro meses reposando, se le echan especias como sal de ajo, sal de uvas, aceite de oliva, para que pueda agarrar la consistencia que ustedes van a poder probar. Se trata de un yogur, lleva lo que es fruta, melón, sandía, mora, un poquito de kiwi que le da el sabor, ¿verdad? Y un toque de color, fresas, papaya. Quisimos implementar este proyecto ya que el desayuno es primordial en nuestra vida, ¿verdad? Bueno, nuestro proyecto habla un poco de lo que es abono orgánico. En la actualidad, la tendencia agrícola va a todo lo que es relacionado al orgánico, lo tradicional, para venir y evitar lo que son contaminantes con pesticidas y la utilización de agroquímicos que puedan venir y causar daño al medio ambiente. Entonces, esta fue la decisión de por qué nosotros pudimos venir y contar con este proyecto. Producimos el queso de Loroco y queso con chile, pero quisimos innovar un poquito ya la clase de quesos y buscando un sabor algo exótico, incluimos el queso con mermelada. Este segmento es presentado por TV Agro Digital, la nueva forma de conocer la agricultura.